Así quedaron las cosas después de calentar esta tiza intensamente con el mechero e introducirla en el agua. Bueno, si alguien lo vio, vería que el color de la disolución era similar a este, pero mucho menos intenso. Una vez ha quedado frío y he sacado el trozo de tiza que ha quedado, voy a ver si es posible saber aproximadamente cuánto hidróxido de calcio se ha producido. He encontrado algo así como un clorhídrico que dice del 3%, pero yo creo que este clorhídrico es más viejo que yo. Pero bueno, seguirá siendo clorhídrico. Vamos a ver cuántas gotas hacen falta para ver si cambia o no cambia el color. Vamos a buscar un agitador y vamos a echar gota a gota a ver. Han caído por lo menos 3, pero bueno, sigue habiendo cal. 4, 6, pero sigue habiendo cal. 7, bueno, yo creo que lo voy a pasar a un Erlenmeyer. Vamos a ver, ¿eh? Porque esto está volviendo inmanejable, así que venga al Erlenmeyer y ahora lo que añadiré será un poquito de agua también aquí para recoger todo eso. Casi mejor que no caigan los pozos porque los pozos sin duda serían de carbonato cálcico y no nos interesa. Ahora, sigamos con la valoración a ver cuántas gotas más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, sí, como ocho gotas más las que había antes que no me acuerdo, pero luego lo miraré para recordarlas. Bueno, pues sabiendo que es el 3% este cloridírico, yo creo que no es difícil calcular, pensando que una gota sean aproximadamente 50 microlitros, ¿verdad? Pues cuánto hidróxido de calcio se ha producido y había aquí.